Yo soy tu fan, no, tú eres mi fan, yo soy tu fan, va échale, un, dos, tres, yo soy tu fan, tú eres mi fan, yo soy tu fan, ay, 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 ay Estás bien pinche loca, pero como te queremos querida Flor, como estás super contenta Estoy contenta en lo que nos llegué, para todos los que me ven los sugeren Estamos precisamente en el metro, mira, ay, qué hermosa, puta madre Qué mujer, Dios mío, empoderada y todo Cómo estás, bonita, pues mira, aquí es el, por fin, el Metropolitan La loca pianista del metro, al Metropolitan Hacer locuras, como yo lo he dicho y lo voy a decir siempre Este show, yo soy Flor Amargo, 25 de octubre, dirigido por Paco Chintro, 8 y media de la noche Recuerdenlo, compren sus boletos, si no los compran, cortan Cortan, pues bueno, va bien la venta, obviamente empezaste la publicidad tarde porque andas en todo el mundo condenada Ando en todo el mundo Y hasta en el metro En el metro, pero de Londres, qué es eso, estamos chupando tranquilos ahí en Hidalgo ¿En qué momento cambió todo el fe? ¿En qué momento te fuiste a Londres, Flor Amargo? ¿Por qué? Ahora sí era metamorfosis, ¿no? Despertaste y estabas en Londres, güey Estamos aquí chupando tranquilos, con el Rambo, con la K, bailando con los homeless Que repítete, nos fuiste ¿Qué es eso? Y quería Flor, oye, ¿desde chiquita fuiste loca o no eras extrovertida de pequeño? No, yo era, mira, yo era el bufón Ajá, eso me es contado Yo era el payaso de la primaria Siempre me veías afuera del salón porque me sacaban Entonces era, Emma, afuera Y yo, oh Otra vez ¿Qué estábamos pasando? Entonces estaba yo afuera y nadie ¿Pero salías por qué? Porque platicabas con todo el mundo No, me sacaban, me sacaban por andar riéndome Entonces yo estaba riéndome, tenía un chiste de la señora papá que me daba una risa O sea, era una señora papá, ja, ja, ja Emma Fuera de mi clase Y yo Entonces todo el tiempo estaba yo afuera Y la verdad es que siempre fui muy loca Todos me decían loca hasta la fecha Entonces ya, ¿pa' qué me quejo de mi condición? Miren, somos pocos, pero bien locos Exacto Fíjate que muchos te conocen por lo mismo Porque externas todo lo de tu vida en los propios conciertos En la propia calle Estás contando cómo eras Y das estos mensajes que de algún modo Pues son también de sanación, ¿no? Mensajes positivos en el que Seguro que hay muchos que se identifican contigo Y que no lo expresan y decir Güey, me pasa lo mismo, ¿no? Exactamente La verdad es que te cuento que Yo vengo del abismo Yo me salvé de una enfermedad mortal Y cuando me dieron la segunda oportunidad de vivir Dije, voy a vivir Pero como me gusta vivir Aunque no tenga dinero Aunque me sea pobre toda mi vida Me salí de mi casa y dije Es mi oportunidad de vivir Porque estuve a punto de morir Entonces, el día de hoy Yo lo que le digo a la gente Es no te mueras Antes de que te entierren Vive Sé tú Sal No te preocupes Por el dinero Llega solo Cuando haces las cosas por amor Porque cuando las haces por amor Las haces bien Das lo mejor de ti Claro Ese es mi mensaje Por supuesto Sigue, cree Sé tú Sé tú Sé tú Oye, ¿este abismo era por depresión? Claro O enfermedad Fíjate Me fui descanalizando Me perdí en varias cosas En una depresión Me hice cortadas Estuve en un centro internada Salgo Me detectan una enfermedad Logro sanar Y cuando sano Me acuerdo que no podía caminar tanto Dije Es ahora o es nunca La muerte pasa La muerte existe Hoy me puedo morir ¿Sabes qué? Vendo todo Y compro mis cosas Para irme a la calle Y vámonos a la calle Y ha sido la mejor decisión Cuando me enfrenté a ese miedo Hoy te cuento Pase lo que pase Yo Estoy agradecida Porque estoy viviendo días extras Mira Lo que pase Y ahora ya más vivís Y ahora amo vivir Y quiero dar Todo lo que pueda dar A este mundo A mi México Todo lo que pueda dar Todo México me ha dado tanto Regresárselo Muchas experiencias Hace muy poco tiempo Muchas experiencias Fuertes A lo largo de De mi vida En estos cinco años Desde que empecé Allá afuerita del Hilton ¿Por qué empezaste ahí? O sea ¿Por qué escogiste Esta zona tan céntrica? Porque yo aquí veía Las bandas tocar en la calle Entonces yo vi a una banda Que tocaba Y dije Yo aquí me pongo Y ahí me empecé a poner Y ahí empecé a suceder La magia Hace cinco años Hace cinco años O sea cuando ya había dejado La calle Triciclo Circus Van Que también empezaron ellos Triciclo Circus Van Circus Van La deja Y entre yo O sea Un poquito después Mira Y bueno Y empiezas Y no veías Que de esto fueras a vivir O si pensabas Yo cuando empecé La primera moneda Que recibí Fue cinco pesos Yo empecé Con una moneda De cincuenta centavos En mi bolsa Que hasta le tomé foto Y después Cuando empecé A hacer las cosas Por amor Vi que el sombrero Se llenaba Yo de eso vivía De eso pagaba Todo Mis gastos Mi comida Le ayudaban mamá Jamás voy a olvidar Lo que era contar monedas Y ponerles el diurex Para cambiarlas En los restaurantes Ha sido La mejor experiencia De mi vida Ha sido tocar en la calle Fíjate que hay un grupo De rock Que se llamaba Los traviesos Que uno de ellos Fue el que compuso La canción del metro Que la conocen Como la del metro La del chiflido La de historia de un minuto Que me imagino La conoces Él era músico De un grupo de rock Que se llamaba Los traviesos Pero de pronto Empezaron a tocar En el metro Y los atrapó Y se dedicaron Porque ganaban más Tocando en el metro Estoy hablando Desde los años ochenta En el metro se gana re bien Se le sufre Pero se gana Se sufre Pero se gana Cuando lo haces con amor Ay chaval Yo te quiero mucho Ay yo también Mi querida Flor Y te comento esto Porque también Te pudiste quedar ahí Exacto Es una zona de confort De algún modo Claro Húyele a la zona de confort Totalmente ¿Dónde estás? Ahorita yo dije Ya estoy en mi zona de confort Vámonos a Europa Y en Europa Explotó Siempre que decides Enfrentar un miedo Explota el milagro Entonces Saldan de su zona de confort Y van a ver Si no me vienen a reclamar El veinticinco de octubre Al metropolitano Me dicen Flor Amargo Me dijiste Una mentira Y me gusta Porque esta misma alegría La quieres compartir Con tu familia No Veo que tu mami Mi mami siempre me acompaña Mi mamá La que te entendió Siempre probablemente O no Siempre me entendió Mi pobre madre Me escondía Abajo de las cobijas Para que nadie viera Que Flor Amargo No fue a la escuela Otra vez Que se va a ir a ensayar Tapate Tapate Que nadie te va a ir Pues me tapaba Para que no me viera Mi papá Que era el que me ayudaba Ajá Y si no veía Que estaba en la escuela No me iba a dar Para apoyarme Ajá Entonces ya El CCH Lo reperdé Te escribiste al CCH ¿A cuán? Yo soy CCH Yo soy Puma Yo soy CCH Era el CCH en Aucalpan Ah mira Hasta el norte te fuiste Claro Yo ahí andaba yo En el norte Pero si tu eras de acá De la Santa Julia Pues lo que pasa Es que cuando entré a estudiar Mi papá da clases ahí Entonces me dijo CCH en Aucalpan O en Aucalpan CCH Escoge Yo pues CCH en Aucalpan Y ya fui al CCH Mi escuela bendita Sí pero no la terminaste No sí Te ganó Ah sí Ah mira Ahí ya no te sacaron tan Ah cabrón Mira ¿De dónde saco los mensajes mañaneros? Mira Yo pensé que leías a Jodorowsky En las mañanas No pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estás decepcionando Uy sí valió madre Porque yo sí los leo No es cierto No pero es un buen mentor El maestro Jodorowsky Por supuesto Jodorowsky Ñoñorosky Grandosky Vitowski Todo lo que te ayude Bienvenido Hasta el profesor Hasta el profesor Memelowski Hasta el Memelowski Profesor Jirafá Lo que te vaya a ayudar Abrázalo No oigas el mensajero Oye el mensaje Y ahora que tú te has convertido en esto Una mensajera Pues la gente Pero son muy bonitos Porque además te escucha público Bueno Gracias a esta oportunidad Porque yo veo que así es la oportunidad Que aproveches de presentarte a diferentes públicos Como son estas áreas públicas Que lo mismo te escucha una niña No sé qué impresión se lleva una niña de 5 o 6 años Cuando te ve A lo que se le lleva a la señora de 70 o 80 años ¿No? Pero todas te entienden Todas me entienden Mi Nunca Mis grandes Grandes seguidoras Me acuerdo que una tenía 80 Ajá Otra tenía 73 Y todas mis mejores amigas son de 60 para arriba Porque yo soy un alma vieja O sea a mí me pones Este La música nueva Y sí me gusta Sí la escucho Pero me pones a libertad la marca A María Félix A ti Déjenme Solo Se me sale Mi parte antigua Oye te sale bien la actuación O sea a mí es un buen personaje ¿No? Sí Ana Flora Margo de algún modo también es un personaje Claro Todo en mí es un personaje Todo es una persona La persona quiere decir máscara Tu interior es No tiene cuerpo No se ve Se siente Así que mira hoy Si te sientes triste Pues va a pasar Si te sientes alegre va a pasar Eres una persona Pero dentro Eres indefinible Así que hoy Soy la reina del barrio Mañana soy flora margo Luego soy terapeuta Luego soy actriz Luego soy pianista Luego soy baterista Luego soy mimo Mira Cuántas flores amargo Todos somos indefinibles Todo y nada Y dentro de esto me da gusto Que también ya te estás dedicando tiempo a ti ¿No? Ay sí ¿No? Por fin Bueno ya estás viendo la plática por otro lado Pero muy sensual y luces hermosas también así Escúchenme Síganme en Instagram Y vamos a verte en el Metropolitano En el Metropolitano 25 de octubre Ocho y media de la noche En un show dirigido por Paco Chintro Acuérdense Boletos a la venta Ticketmaster Y en las taquillas del Metropolitano Muchas gracias Querida Gracias Gracias